Y todos saltando, que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho, que horror, que hacemos, que hacemos, que hacemos, comemos el matapiojo, movemos el matapiojo, se le da un al compañero, se le da un al compañero, se le movemos la cabeza, se le movemos la cabeza. Y todos saltando, que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho, que horror, que hacemos, que hacemos, cogemos el matapiojos, movemos el matapiojos, movemos el matapiojos, se lo echamos al compañero, se lo echamos al compañero, le movemos la cabeza. Y todos saltando, que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho, que horror, que horror, que hacemos, cogemos el matapiojos, movemos el matapiojos, movemos el matapiojos, se lo echamos al compañero, se lo echamos al compañero, le movemos la cabeza.